Hola chicos, ¿cómo está el día de hoy? Y aquí nos vemos en un nuevo episodio de The Elden of... ...Santune John of Elden Es que es increíble el juego Así que... Sin nada más que decir... Yo no había expliqué absolutamente nada Y ahí hay un montón de naves Muchas, 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 muchas naves Pero si se dan cuenta ya no me aparecen los que me aparecen acá ¿Por qué? Porque comencé todo de nuevo a desistir el juego Y lo volví a instalar por un problema que tuve Eh... Eh... Pero no ahora mismo Porque al final lo que importa es Vamos a ver si llegarán Al infiniti más allá Entonces, voy a elegir esos dos Bueno, hasta el momento uno es mi favorito y el otro Lo estoy todavía un poco probando Eh... Y si se dan cuenta me está tirando el tutorial Pero... Yo no quiero el tutorial de mi tierra Eh... Entonces vamos a ir por acá Entonces... A este igual me conviene Me conviene que hay una sala A este lado Sola Y ya no hay más puertas Para poder eh... Tirarme hacia allá si quisiera Y también me conviene que me den herramientas Ya dieron 6 herramientas Entonces... Bueno... Y eso ahí Pero... Siempre me va mal en algún aspecto O sea, o no defiendo O... O defiendo mal Y al final me atacan y muero Eh... Entonces, tengo que tener mucho cuidado La verdad Con lo que vaya a hacer El primer piso no es como mi preocupación En realidad En serio Y he visto que las naves que tengo Uh... No, 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 no No hay nada Pues, apúrate porfavor Hes visto que las naves que tengo No Como onaname Que tengo Porque es una Es la base Bien Que Àngel No puedo dejar que destorea É scandal Tampoco puedo dejar que destt Overall No puedo dejar que desturные La base que tengo es Esa es la básica, esa nave no produce nada ni nada, simplemente no tiene nada, es una nave sin un concepto alguno Entonces no sé si sea buena idea abrir dos puertas Por lo menos Por ahora no tengo que probar nada, nada de bien Abrir más puertas sin generar un reactor no sería como lo esencial por decirlo así que voy a crear otro Mi mancanso solamente para un arma de defensa así que la voy a crear Y ahora sí voy a irme por algo de defensa A lo mejor no debería, pero prefiero defender un poco No se me van a venir a atacarme No, no Por favor no la rompan Pero sí, valió la pena esa defensa, en serio Valió la pena la defensa, vale Pero espirarme para allá, espirarme para acá Es el pensamiento que tengo que tener, la verdad Este módulo está muy débil, o sea De aquí o de aquí Me van a hacer prisas Puedo poner algo acá también Pero no sé Lo que tengo claro es que no puedo dejar Que me destruyan el productor Ya encontré Y supongo que me faltarán 3 o 4 puertas No creo que me falte más que eso Que en producción O sea, en abril Son 35 Así que No creo que sea muy buena idea Construir algo más, la verdad De hecho No, no puedo No puedo Empezar a producir ya Tengo que preocuparme de este De hecho Si pudiera, con lo que me quedan de turnos, mejorar esto. No sé si se alcanza, vamos a ver, lo que si tengo como prioridad, ojalá que pueda alcanzar a, no me alcanzara a, o sea, no voy a poder construir otro módulo, por qué, porque tengo 49 y gastarme 35 en una puerta probablemente no sea lo más, en vez de una puerta solamente, no. No, pero ese me da menos 2 de velocidad, pero por el momento se la voy a dar a él, el otro es muy déjido para utilizarla. Ahora mi problema es, no, se construyó, no, ah no, si, si se construyó. Y ahora, como que lo primordial sería, en este momento, aguantarme con él, con él ahí, con él, con él, y irme. Acá tengo 3, acá tengo 3, acá tengo 3, acá tengo 3, entonces tendría que irme por ahí. Y si se va por acá, todo está bien. Ajá. Estoy mirando. No, hay que caminar rápido. Y ya... Ok. Se está yendo. No, no, no. Segundo piso. Todo estuvo bueno, no estuvo nada más. Y ahora hay que... Me voy a esperar porque... Necesito... Acá aún no puedo poner los módulos. Así que esto es solamente de defensa. La torre que investigué. Tampoco puedo... Tampoco puedo construir nada. Bien, pide ciencia. Con esto puedes atraer un NPC. Un mercader. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Probablemente aguantarlo un poco. No lo puedo creer. Ah, pero es lo mismo. Esto es muy malo. En serio, es muy malo. Porque... ¿De qué me sirve... Tener una o dos alas... Que no hacen nada? Simple y llanamente... No hacen nada. Puedo utilizar una para poder generar defensas. Es como para lo único. O sea, me parece genial que... Que me hayan salido dos modulos de investigación. Pero es peligrosísimo. No. A eso voy. No. No. No quiero que mate la... No. 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 Entonces, sigo pensando que esto es peligroso. Ese es un cristal, eso quiere decir que no puedo construir acá, eso era lo que yo les decía, claro, me van a atacar, definitivamente él te puede tener que utilizar. Energía para defenderme acá, porque no se conviene, eso es lo que quiero sacar, me olvide 35, así que no es tanto más, aunque sea con esto ya me puedo defender ahí, y aquí tenemos un espacio en negro, que tampoco es tan bueno. Lo oscure, lo oscure de nivel, a los dos. Entonces me pude defender allá, si se dieron cuenta, probablemente sea bueno tener algo que ilumine esa sala. Y esto sigue bajando, así que también va a ser probablemente bueno tener algo que proteja. Necesito mandarlos acá arriba, van a atacar mis módulos y que eso me haga afectar. Entonces, necesito poner, antes de seguir avanzando, mejorar algo acá. Me quedan una puerta ahí, dos puertas acá. Entonces acá sí quiero poner. Entonces acá sí quiero poner. Algo que provoca lo mío. Y ciencia tal vez también, pero no creo que me alcance el tiempo. Siento coherentes, nooo. No voy a bronce tanto nada. No creo que bronce tanto. Cuántas puertas más pueden quedar aquí. Ya, y eso es perfecto. Eso es perfecto. Esa es la puerta final. Así que eso es perfecto. Me tiré a un buen lado, o sea, no elegí el lado incorrecto. Pero igual tenemos una puerta arriba y una puerta acá. Esa puerta no la había visto y acá tenemos. Entonces, es bastante lo que nos queda. Pensándolo de esa forma. Posiblemente podríamos reclutarla, claro. Entonces, preferiría expandirme hacia acá. No sé cuántas puertas me van a quedar, la verdad. Tengo 64, o sea, estoy produciendo 7 de comida. Pero no sé si valga la pena, la verdad. A lo mejor vale la pena poner unas cuantas defensas. Pero nada más. Eso es como lo que siento que podría servir. No creo que sirva. No, es una otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué queremos. mi álbum ha abierto a algo nuevo un nuevo monstruo ha agregado entonces claro, aquí podría ir a decir ah, investigo algo, pero no me va a dar el tiempo aquí se produce esto me dice que cada 6 monstruos matados van a producir yo no sé si es dentro del cuarto la verdad dice que no son 12, o sea, ni siquiera es que sea 1 son 12 probablemente no sé, por ahora no creo esta es la última puerta vamos a irnos para allá porque me están cagando la puta vida están atacándome entonces esa fue la última puerta por lo menos para allá valdrá la pena venir arriba un arma se cregó fíjense vamos a probar ese es bastante en realidad lo que me gasté pero... esa fue la última puerta que... ahí produjo una comida, no se dieron cuenta por cada monstruo matado produce uno de comida eso es bueno entonces yo creo que ya está ya está, o sea, ya ganamos este nivel pero gastarme tanto no creo pero ahora no no quiero que valga la pena es como que un poquito inútil probablemente dejaré ese bueno y probablemente iluminar esta sala no sé como lo veo no me está interesado acá aquí fue, me salió fácil estoy ganando una comida por patamón estoy ganando una comida por patamón solamente en esta sala y ya puedo irme no puedo irme no puedo irme o sea, me saliendo que me regaló es como querido están a punto de llegar y yo saqué una foto en mi álbum y yo saqué otra foto en mi álbum y yo saqué otra foto en mi álbum y yo saqué varias cosas la verdad me fueron pocas la verdad que me parece que fue bien ese nivel entonces para hacer el nivel 3 la verdad mi pieza atrás siempre es ordenada jaja pero bueno no ahora mismo para hacer el nivel 3 la verdad el nivel 2 sacamos bastante igual material y actualizamos un módulo todo bien definitivamente ese sitio no me focalizo en la ciencia que debería tal vez focalizarme en ella también entonces tenemos bastante bastante la verdad herramientas que no está tan mal me gustaría que este piso me toque tan bueno como el otro pero es bien relativo voy a ir hacia abajo es bien relativo no es algo que yo pueda decir que a ver algo le voy a dar a él también no lo voy a dejar sin nada voy a crear otro módulo de producción acuérdense que siempre es bueno guardar para avanzar o sea tener herramientas guardadas para llegar al siguiente módulo o nivel o Dungeon como quieran llamarlo teniendo ya algo para poder partir entonces aquí tengo si se dan cuenta bastante bien tres cosas que van a producirme bastante voy a crear una de estas y un par de defensas propias no sé que tan grande sea esto así que igual me viene bien defenderme creo pero voy a defenderme acá con esto voy a ganar un poco de alimento ven uno de alimento entonces eso lo que hace es dice crear uno de alimento cada seis módulos matados no no funciona cuando estamos siendo movidos así que por eso es que en el piso anterior no funcionaba funcionó solamente cuando estábamos eh matando buscando cosas no no pero voy a tirarme para acá un poco para que quiero ganar alimento con seis módulos acuérdense un poco de alimento entonces ahora yo creo que construiría acá un módulo de alimentación probablemente de comida y me lo está vendiendo por herramientas son buenas cosas seis de regenación de hp es bueno eh pero 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 no me conviene por el momento no me conviene o sea tengo que más preocuparme por esto la verdad no pero no no es pero no no es que yo no sé si yo no sé También gané una economía, aunque no estén en la habitación. Me había matado creo que más de 6. Y no, solo funciona cuando están en esta habitación, pareciera. Y este es el último cuarto, por lo menos de ese lado. Tengo 15. Y tenemos un lugar donde mejorar. 46, no voy a alcanzar esos. Eso ya lo hemos hecho. Pero si esas cosas son... No sé. Mejora el daño en el cuarto. No voy a alcanzar por otra cosa, por lo menos en este nivel. Fíjense que ya... Probablemente no... Y claro, mi problema es que no tengo... Probablemente no llegue a eso. No sé si se dan cuenta. O sea... Aquí... Si abro esa puerta voy a dejar muy débil la zona. Entonces no sé. Así que nada chicos, por el día de hoy voy a hacer esto nada más. Voy a dejarlo hasta acá, la verdad. Espero que les haya gustado, la verdad. Y ya saben, suscríbete al canal, déjenmela. Dejo un comento, bajo el video. Y esparza en el canal por todos lados chicos. Si realmente les gusta el canal. Y en que... Los días son de trigo, por... No sé qué nada. Los van a buscar se van a ver. Sí.